¿Qué es la industria empacadora? Aquí lo que ha pasado es que se ha concentrado en tres grandes empresas, Dolores, que es el 52% del mercado, Tunic, que es un 26% y el resto lo tiene Herdes y muy poquitos libres, pero se concentró en tres grandes empresas. Las inversiones son inversiones muy fuertes y han estado constantemente creciendo. Por ejemplo, Herdes en Puerto Madero, Chiapas, pues es la industria más fuerte de la región. Gracias a ellos se están empleando más de 3.000 mujeres directamente de la región. En Mazatlán, Puro Dolores, maneja entre mujeres y gente de barcos y todo el mantenimiento, casi 5.000 gente. En Manzanillo, otras 3.400 gente. Nada más de la industria del atún. La industria del atún tiene directamente, trabajadores directos, más de 15.000. Tiene mucho más que todos los camaroneros del país. Ahí es donde nos vamos mucho con la pinta. ¿Quiénes generan empleo? Esta industria. Mucho más que el camarón. ¿Qué tanto estamos importando del atún? Porque no se cubre la... Estamos importando más o menos, tenemos nosotros como de 20.000 toneladas. ¿Para completar? Para completar. ¿Y cuál es la cuota ahorita en México? ¿Cómo la cuota? La cuota que le da la 7.000. Bueno, no es que tengamos cuota. Podemos pescar, no hay cuotas. Podemos pescar de acuerdo a lo que tengamos capacidad. Y hemos llegado a pescar. Históricamente lo más que hemos pescado son 183.000 toneladas. Los promedios son entre 130 y 140.000. ¿180.000? 183.000. Es lo más que se tiene registrado. Hace 6 años. Con los años, a principios de año, entre 1 y febrero, hago un recorrido a los lugares donde tenemos más inversiones o proyectos de inversión. Ellos es Baja California. Este año traemos para invertir en infraestructura 63 millones de pesos por parte de esa garpa. Más 14 que trae el gobierno del estado. Y lo que teníamos que validar eran las obras que verdaderamente son 60 millones de lo que nosotros traemos. 60 millones de 639. 60 millones de números cerrados. Lo que nosotros teníamos que validar es el tipo de obra y la prioridad de acuerdo con el gobierno del estado. Aquí estamos haciendo lojas pesqueras. Estamos haciendo un programa de rampas para botados de pangas. Y hay la petición de algunos dragados y de algunas dársenas para la protección de los pescadores. Hay una inversión interesante que están haciendo las gentes de San Quintín. ¿Cómo se llama? El lugar donde lo están haciendo allá. San Antonio. San Antonio. San Antonio. Ahí yo quisiera resaltar que están trabajando con maquinaria prestada de algún contratista. y ellos mismos están, hay tractoristas y hay maquinistas y ellos mismos están haciendo el trabajo. Y ha sido un ejemplo porque obviamente los costos, ustedes se podrán imaginar que si lo hacen ellos, pues baja a la mitad. Entonces, claro, no en todas partes puedes conseguir maquinistas y puedes conseguir tractoristas o puedes conseguir gentes que sepan de cortes en los cerros. Y en este caso, ahí en San Antonio sí es un ejemplo que pescadores y gentes que tienen equipo se unieron. Y el presupuesto que nosotros les hemos dado para apoyarle ahí, pues van a hacer el doble del trabajo que vamos haciendo. Van a hacer una escollera de 180 metros, ¿no? Y pues el presupuesto que nosotros les habíamos dado posiblemente les alcanzara para hacer 40 metros y con ese mismo dinero van a sacar. Ellos mismos están tronando la piedra, ellos mismos se están colocando. O sea, el diseño, el estudio está hecho y lo están ejecutando ellos mismos. Esa es una cosa interesante de ver y es una cosa bastante buena la que van a hacer ahí. Es un refugio, una protección muy buena para todos los planos. ¿En cuanto a infraestructura para comercialización, distribución, tu pregreso? Seguimos en el estudio del centro de acopio de Tijuana. Bueno, el estudio arrojó como no viable o como no un buen negocio, porque era para invitar a inversionistas. Estamos buscando que ese estudio, a ver qué es lo que podemos rescatar del estudio grande para poder de verdad hacer un centro de acopio. Nosotros tenemos que tener centros de acopio, pensando en la certificación externa para poder llegar a los mercados internacionales. Recuérdense que en Baja California, sur y norte, es la región donde tenemos las especies de más alto valor y también de gran prestigio a nivel internacional. El agulón, la aleta sur, el erizo rojo, ahora últimamente la almeja generosa. Son especies de alto valor y muy cotizadas en el mercado mundial. Y esas se dan exclusivamente aquí. El pepino de mar también, que se da en Campeche y en Yucatán, pero aquí también tenemos algo de pepino de mar. Entonces, tenemos que organizar que el mercado o los productores tengan las posibilidades de tener mejor mercadeo por su manejo. Quiero comentar que las cooperativas son un ejemplo. Las cooperativas de abulón y de langosta, ellos mismos están comercializando directamente. El otro día vino un chileno que conocimos, el presidente de la Federación de Cooperativas, Jesús Camacho, y su servidor, los conocimos en Bruselas. Y le interesó a él venir a ver qué podíamos hacer en conjunto, alguna alianza de negocios. Anduvimos dos días en la zona. Fue cuando recorrí, crucé precisamente en la panga, el mismo recorrido que hicieron ayer. Y se fue sorprendido y dijo, no, pues yo no tengo mucho que enseñarles, ni mucho que ayudarles. Ustedes verdaderamente lo hacen mucho, muy bien. Y él es un chileno que es el número seis en comercialización de productos chilenos, que no es nada chico. Chile se distingue por ser en Latinoamérica el mayor exportador de productos primarios. No nada más del mar, el salmón ya lo sabemos. Pero uva, jamones, todo lo que es producción primaria de alimentos, Chile es el número uno a nivel Latinoamérica. Y cuando hicimos los recorridos, digo, pues la verdad es que es poco lo que yo tengo que aportarles. Creo que en ese aspecto nuestras cooperativas han hecho un gran trabajo. Tenemos que darles un empujoncito y ponerles, desde mi punto de vista, pues un mercado donde exhibir sus cosas, ¿no? Porque lo hacen ellos en forma muy privada, muy escondida. La grande calidad es que tienen y no lo enseñamos. Tenemos que ponerles un escaparate. Y ese escaparate sí creo que es una responsabilidad. Y nosotros, ¿qué es lo que andamos buscando con el CAP? ¿Cómo le decimos aquí? Centro de Abastellos. Centro de Abastellos. Estamos trabajando a lo mejor en lugar de hacer uno grandote, hacemos dos o tres más pequeños. En lo que es la OMC, yo quiero informarles que la famosa disputa del atún, del embargo atunero, el primer round ya lo ganamos, ya lo ganamos, no hay duda, se ganó y ahorita están apelando los americanos. Apelaron ya en enero los americanos, ya entró en Ginebra, en el organismo internacional, para analizar los jueces internacionales la apelación. Tienen para responder los jueces 90 días máximo, puede ser antes. Y nosotros estamos esperando esa respuesta para finales de abril, principios de mayo. ¿Cuáles son las expectativas muy favorables a México? ¿Qué es lo que sucedería después del juicio? Después del juicio, hacen la notificación a las partes y vienen las sanciones. ¿Cuáles serían las sanciones? En este caso, primero, ver qué tanto ha sido el daño o qué tanto es el problema y qué tanto es lo que se está solicitando. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo como productores de atún? Primero, que el etiquetado que ellos están poniendo, que además no tiene nada de ecológico, que es uno de los golpes más fuertes que recibieron ellos, que tanto escándalo que han hecho, que ellos estaban protegiendo a los delfines. Sí, estaban protegiendo a los delfines, pero no estaban protegiendo a los tiburones, no estaban protegiendo a la sierra, no estaban protegiendo a todos los pescados que están alrededor, que ellos mismos, a los velas, toda la fauna de acompañamiento. Entonces, quedó muy claro que era mucho más selectivo y mucho más de cuidado de las especies nuestro sistema que el de ellos. Ese fue el primer golpe que se recibió. Al momento de hacer eso, tendrán que desaparecer la etiqueta o cambiar su modelo y aceptar nuestra etiqueta. Acuérdense que nuestro pleito primero era, nosotros tenemos una etiqueta Dolphin Safe y ellos tienen otra. No más que la nuestra, que es la de API, no la aceptan en Estados Unidos. O se acepta la etiqueta o desaparecen etiquetas. Al momento de desaparecer etiquetas, nosotros tendríamos la posibilidad de entrar al mercado de Estados Unidos. Aunque aparentemente ahorita nosotros tenemos posibilidades de entrar, pero pues está el boicot. Las ONGs organizadamente amenazan a las grandes cadenas y van y quitan todo el atún mexicano que está en los anaqueles al estilo que lo hacen ellos. Y ellos dicen, bueno, no lo puedo hacer, la ley se los permite, pero no se puede hacer como lo estaban haciendo. Entonces los va a obligar la OMC a que eso ya no se logre. Entonces, ¿cuáles serían las sanciones? Puede haber sanciones de compensaciones. No como aquí se pensaba, es más me habló Carlos. Oye, es que aquí hay unos pescadores que dicen que les van a dar 100 millones de dólares. No le van a dar ni un 5. No es así. Este asunto es entre gobiernos. Luego, loco, me da a chiflar de nuestra gente. Ya se encuentran alegres. Ahora que se acaban la lotería. Digo, Carlos, primero que no se metan porque me van a arruinar el juicio. No, pues son tonterías las que están. Pero claro, hay abogados que les juegan el dedo en la boca. Y mira, me das tanto y... No, las sanciones es entre gobiernos. Son compensaciones. Por ejemplo, aguacate. Pues nos van a dar más cota de aguacate. O nos van a permitir, definitivamente nos van a permitir que entremos con el atón. Pero si hubo algún daño, hay algunas cosas que ellos nos han estado limitando. Tendrían que levantar algunas barreras para que nosotros tengamos más acceso a sus mercados. Normalmente esas son las compensaciones que se dan. ¿Negocia a nivel de aranceles? Yo creo que desaparecerían los aranceles. Actualmente no hay un arancel, sino que hay una etiqueta que si no la tiene nuestro atún no se puede comercializar. Lo vamos a ganar el juicio. Estoy convencido. Aquí sí voy a ayudarles. Digo, aquí sí les voy a pedir ayuda. Les voy a pedir ayuda. Tenemos que ganar también el juicio de la opinión pública. Podemos ganar el juicio legal, ¿eh? Que ese por ahí vamos. Pero si las ONG es que son especialistas en manejar imagen y en manejar y tener muchos aliados en los medios de comunicación, nos combaten el juicio, pues vamos a perder el juicio de la opinión pública. Ahí les voy a pedir a todos ustedes que nos ayuden a manejar el juicio de la opinión pública favorable a México. Que ese es el segundo pleito que viene, ¿no? Gracias. 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 Gracias.